que jodes no, vamonos para mi amigo este el gallo sonidero y para la familia López Abalsa hasta Pachuquita la Bella el tema se llama el amor de mi nena ay dios mio con estas cumbias vamos bailando señores la música de Puebla el amor de mi nena saludos para la niña sonidero de parte del gallo sonidero ahí está para el yo si te encamo sonido pantera llegó mi amiga guapísima genia 22 apachurro ay dios mio con estas cumbias ahí está para genia 22 como no saludote bien especial y a pesar de eso yo no vivo soltero ay dios mio nena que linda ahí está para Steve de Xonacaclan ahí va la guapísima genia 22 apachurro mamacita guau que guapa para la telerita Bernabé si señor, si señor, ahí va guapa y Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini parda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini parda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Ahí está para la familia López Zabal, Cilia Sur 13 Y todos los algodoneros, como siempre y siempre Para siempre y mucho siempre Con el humilde flores, gracias La gente de Pachupita la Bella Dice Alejandro Pati Escobedo, dice Buenos días jóvenes, me puede complacer con la canción de invierno y primavera En antemano, gracias, que pase un bonito día Sí, mi Pati, pero si ya tengo hartitas Me recuerda más de ratito porque luego se me olvida, por favor Este, Pati Escobedo Bueno, pues otro cachito de ese rolito para Tlaxcalita la Bella Bueno, pues vamos a ponerle otro picho pedacito para, para Alejandro Jara Millo Bueno, pues ahí va Ella muy bien sabe Que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo soltero Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Para todo Tlaxcalita la Bella Sí, señor Para Alejandro Jara Millo Es un topillo Sí, ya te agregué, yo ni te encamo No, güey, agrégame tú Es bien fácil, ponle Florentino Juárez Y ya estamos en chinga, ¿ok? Al Facebook Florentino Juárez Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Padrazos para la gente de Hidalgo Padrazos para la gente de Hidalgo Presente la gente de Hidalgo Claro que sí Ahí va, ahí va Ahí va, saludote Dulce Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Ah, llegó la tosa de la niña sonidera Mi gran amiga También vamos a enviarle un, este, un apachurro a mi amiga La niña sonidera A ella una más Para la niña sonidera Claro que sí Ahí va Para Jenny también Guau Ya se va el tema, se va el tema señores Se va Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está París También apachurro A la gente del Moloya del Río Un minipalda, qué linda está, qué linda está Se va, se va Y se fue Híjole, pues ya tenemos un buen de bandita en esta mañanita